Bueno, yo voy a jugar E4. Bien, ¿yo cuál quiero jugar? Yo ni sé cuál quiero jugar. No quiero jugar que me hagas tu... Ah, mi... Su gambito de rey, que ya hemos tenido... Vamos a hacer esta de aquí, sólido. A ver si hago tablas y gano el mini-match. Ah... Yo voy a jugar así... Te voy a jugar así, en plan... Yo sé que tú haces C5 aquí. Pero no lo voy a hacer. Oh, novedad. Yo sé que te estabas estudiando, porque has boicoteado. Para poder jugar conmigo y enfrentarte. A ver qué ocurre. Yo voy a hacer una... La normal es H5. Pero voy a hacer... Voy a hacer esta que existe. Pero no sé para qué es. Existe. Tú quieres que luego irte a D7, ¿no? Así es la cosa. Pues eso quiero, entonces. Pues vete a D7, hombre. ¡Me voy! Anda, para que no me hagas H5. Que sé que querías hacerme H5. Cierto es. Así que no lo voy a hacer. Y ahora te voy a jugar así, en plan... Soy un valiente. No debí jugar estas cosas. Te veo muy agresivo. Soy un valiente. Voy a hacer como Ninsovich manda. Estamos jugando aquí en plan... Voy a cambiarte este alfil. Voy a intentarlo, al menos. Bueno, eso sería si yo te dejara, ¿no? ¿No crees que es importante ese detalle? Me pasó por alto ese detalle. Sabes que tengo el plan Rey F2 y Rey G3, ¿no? Lo sé. Y casi me haces el plan de comerme una pieza. Bueno, es verdad que ten cuidado con ese alfil. Ten cuidado con ese alfil, Carlos. Sí. Ya sabes lo que se dice de esos alfiles, ¿no? Y yo que quería jugar solo y que tú me estás tirando todo lo... La caballería. La caballería rusticana. Si te hago un peón, me haces caballo B4. No lo había pensado. Pero ahora que lo dices, te hago caer por B4. ¿Por qué no? Bueno, te voy a comer con caballo. Bueno, por lo menos hago esta y ya no me atrapan el alfil. No me gusta nada la posición, pero por lo menos el alfil no me lo atrapan. Vale. Y ahora voy a venir aquí. Como un valiente. ¿Cómo ataca este Luisón? Es un malvado. Como un valiente. En que nuestra amistad iba... Ah, qué amistad habla, hombre. Qué amistad es esa. Qué amistad, ni qué tontería, hombre. Por favor. Cuánta agresividad es la tuya, ¿eh? No tienes piedad para los... ¿Qué pasa si yo como ahí en Oceano FC? Va a venir por caballo FC. Va a venir ahí. Voy a... Voy a capturar aquí, ¿no? Sí, tal vez. Lo malo es que aquí no puedo ver lo que dice la gente en... ¿Cómo hacía la vez pasada para ver lo que dice la gente en Twitch? Ah, estaba preparado. Hacerte ese A4. Bueno, voy a bajar aquí para defender E6 antes de que esto se ponga peor todavía. Que esto se ponga feo, ¿no? Y hacer esa. Bueno, yo voy a retroceder. Y se peonen en B2. Está a tu completa disposición. Está bien, está bien. Yo me hago ahí la batería y la dama retras del alfil empujándolo ahí. Vamos todos para adelante. Tendría que jugar mucho más rápido. Ojalá que no. No juegues más rápido. Así está bien. Así está bien. No, no, no te... Tendría que jugar mucho más rápido. Y yo tendría que jugar mucho mejor, pero tampoco va a ser posible. Ahora sí voy a hacer mi pam, pum, pam. Pim, pum, pam. Pim. No sé qué pasa, así que voy a comer aquí. Pues... Pasa que... Que la banda está borracha. Que estoy atontado es lo que pasa. Esa es la columna. Bueno. Si me haces esa, voy a defender el que no te has comido. Cierto, ¿no? ¿Por qué no me comí ese peón? Lo sé, pero... ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Enrocarse corto se ve demasiado valiente de mi parte, ¿eh? Por no decir temerario. Temerario y valiente. La gente te está esperando que demuestres que eres un tipo con gallardía, ¿no? Y ahora voy, ahora voy. Venga, hombre. Gallardía. Hombre, la gente está esperando. Estoy por arrocarme corto de verdad, ¿eh? Venga, hombre, pero si es que yo lo que no sé es por qué tardas tanto en hacer esa jugada tan muy bien. Bueno, voy a arrocar corto ya para darle emoción a esto. Me enroqué corto. Venga, va. Tío, lo que me quieras hacer, no tiene... No voy a disimular, ¿eh? No voy a disimular. Yo tampoco voy a disimular. Yo lo voy a disimular, ¿eh? Me quería dar mate con tomato. Pues mira la que te voy a hacer ahora. Esa no sé si es buena o mala, pero me ha encantado hacerla. Me voy a poner la nariz de payaso. Ah, encima con recuchineo. No, 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 pero con todo mi respeto. Ah, bueno, entonces es con respeto. Es buenísima. Aquí vamos a hacer lo que sea. Aquí esto va a pasar de todo. Lo malo es que me va a pasar a mí. Y este me lo voy a comer. Y este hacker lo voy a dar. Y me voy a venir ahí. Tengo miedo. Tengo miedo, señoras y señores. Tengo miedo. Ay, 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 ay. ¿Y yo qué voy a hacer? Me voy a venir ahí. No te vayas. Todavía no te vayas, por favor. Ahora, ¿qué hago? Voy a hacer esta solo por fastidiar. Y ahora... Voy a hacer esta solo por fastidiar yo también. Es un fastidioso, ¿no? Y ahora me voy a venir ahí. Ahí. Ay, 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 ay. ¡Ah, que me he saltado! ¡Ah, ah, ah! ¡El apuro del tiempo! ¡Ah, ah, ah! Solo puedo decir una cosa. ¡Ah, ah, ah! Pero ahí ha habido... Creo que cuando hago F5 debo estar ahí bien, ¿no? Cuando he hecho ahí la locura esa de G5, ¿no? Estaba bien. Estaba interesante. Estaba... Lo que podemos hacer... Porque eso yo sí me quedé con las ganas de hacer la vez pasada, si tienes tiempo, claro. Es revisar la partida... Estoy haciéndolo ahora mismo. Le acabo de poner ahí... Lo que pasa es que, claro, podría... A ver cómo haría yo para... Para verlo con... Mira, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí. Me voy a... Voy a copiar aquí el PGN. Y ahora voy a crear aquí un tablero. Lo voy a hacer. Tablero de análisis. Voy a pegar aquí el PGN. Voy a poner aquí... Te voy a compartir un tablero ahora mismo, ¿eh? A ver, voy a ver cómo se hace eso. Y que lo vea la gente. Ah, por si acaso, a los amigos del chat, cuando estoy viendo... Como no estaba preparado para nada, solo para jugar, no veo lo que hice en el chat. Mientras veo la partida, no lo podré ver. Y cuando jugaba, tampoco veía lo que decían los amigos, lamentablemente. Te acabo de invitar. A ver, te has salido ahí para... 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 Lo que pasa es que quiero ver, porque creo que no lo he... Ahora mismo la pantalla la tengo que poner yo aquí. Ahora... No, tampoco. A ver, ¿cómo lo pongo yo? Pantalla completa, no. Pues voy a tener aquí que buscar... Voy a buscar aquí... Voy a buscar aquí la solución. Que es esta. Ya está. Ya tengo aquí un tablero decente. Bien. Voy a hacer una cosita. A ver si yo puedo hacer... No, no puedo hacer. Nada. Quería ver si podía ver... Igual hago algo. Un segundito. Porque me gusta ver lo que dicen... Los amigos en vivo. También me entretengo así yo. A ver si lo pongo aquí en la tableta y así con el rabillo del ojo. Este... Lo puedo ver un segundito. La habilidad que me caracteriza. Este... Aquí, creo. Bueno, si creo. ¿Estás ahí contestando en el chat? No, no. Estoy tratando de abrir la... La retransmisión de Twitch. Ah, vale. Para poder ver... En la tableta. Es que... Pude haber creado otra ventana, la verdad, ¿no? Así soy yo. Creo. Creo. A ver si se inicialice esto. Leo a alguien que dice... Que es el fan que más ha durado que yo he tenido. Dice que soy su fan desde hace 10 minutos. Es lo máximo. No he tenido a nadie... A ver. Tengo que para activar el sonido. No quiero verlo. Por aquí, por cierto, están pidiendo también un ajedrez A4. Que juguemos al ajedrez A4. A ver, vamos a ver esta partida. Y sería bueno que los amigos también nos digan sus ideas. A ver, comienza tú. Yo no puedo hacer flechas ni nada. No tengo el control. No, no. Sí lo tiene. Sí lo tiene. A ver, déjame ver. Qué más ilusión. Entiendo que sí, ¿eh? Lo que no sé... A ver. ¿Cómo se hacen flechas con tu perdón? Botón de becho. Perdón, ¿no? Estupendo que la gente lo sepa. Botón de becho. Ah, botón de becho. Ahí está. Carlos. Muy bonita. Sí, señor. Carlos Matamoros. Ahí está. Ya nada del zorro que hace una seta de becho. ¿Y cómo se borra todo eso? Ahí tú firma. Pues da un clic donde sea en el tablero y se borra todo. Oh, qué lindo. Y ahora, botón derecho sobre alguna casilla, lo pones en rojo. Botón derecho más alt, lo pones en azul. Y botón derecho más alt y control, o alt y mayúscula, me parece, lo pones en verde. Pero es uno que yo no uso, porque como ya hay casillas verdes, poner casillas de color verde parece un poco feo. No, pero el azul es fácil, ¿eh? Míralo, el azul es fácil. Es ahí botón alt y botón derecho. Bueno, no te veo todo rojo, ¿eh? Azul. ¿Hay rojo y amarillo? Pero azul no has puesto, ¿no? No te veo. Puesto encima del F2. No, ese está en rojo, ¿eh? Me sale en rojo. Ah, mira. A mí me sale este en amarillo. Amarillo. Espérate, eso no quise hacer esa jugada. Que no es tan mala. Bueno, vamos a la partida, Carlos. Que quiero aprender un poco. La gente está aquí que quiere aprender. A ver. Dice, Matamoros es mi ídolo también, dicen, por aquí. Gracias, gracias, amigos. Claro que tengo a mi hijo, Minimata Moro, que está escribiendo. Entonces, claro, para que haya, ¿no? O qué bueno eres. Muy bien. A ver, Luisón. Cuéntame. Dicen que si toca control más W, te pone las señales especiales. A ver, Luis, no, 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 no. No esta vez, no esta vez. A ver. Bueno, yo la verdad es que nunca he estudiado esta variante. Lo que pasa, lo que sí es cierto, es que en los últimos tiempos estoy pensando que es una variante que va un poco con mi estilo, ¿no? A mí que me gusta jugar así con ventaja de espacio y posiciones de iniciativa y tal. Creo que es una línea que... Perdona la ilusión que te interrumpa, no sé por qué razón, lo ignoro sinceramente, pero hay gente que quiere a verme. Serán gente de la 11 o algo así. Ay, no, perdón, perdón, que es que no se... Claro, 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 ya sé que es lo que pasa. Claro que aquí en la zona de juego, entonces lo que voy a hacer es... Vas a ver. Voy aquí, copy, vengo... ¿Dónde estaba yo? Aquí. Y ahora voy a hacer tal que así. ¡Ja! Ya te tengo ahí. Ajá. Oye, y por curiosidad, es que nunca he utilizado esta plataforma para analizar. Casi ninguna, en realidad, porque... Bueno, cada cual hace lo que hace. El análisis por ordenador, no quiero ponerlo, ¿eh? No quiero ponerlo porque prefiero intercambiar ideas. No me interesa en este momento al menos la verdad absoluta que nos dice el ordenador, sino intercambiar ideas y tal vez luego comprobarlo con el ordenador. Vale, pues vamos a hacerlo. Pero solo por curiosidad, el análisis por ordenador, ¿qué tal es ese módulo que viene incluido? ¿El Stockfish? No sé, está el Stockfish. Ah, bueno, es de lo mejor que hay, claro. El Stockfish, porque a veces en ciertos, en ciertas plataformas, muy interesantes todas, como todas, ¿no? Son plataformas amigas, diría yo, ¿no? No va tan bien, ¿no? Tú pones el módulo que está incluido ahí y trabaja en la nube, no sé qué pasa, pero no va tan bien. ¿Tenía por qué? Aquí va, vamos, va bastante bien. A mí no me da ningún problema el módulo. Yo no sé si lo puedes poner o no. ¿Tienes ahí el módulo? No quiero ponerlo de momento. Sé que lo puedo poner. Bueno, lo voy a poner. ¿Pero sabes cómo? No, no, no. Me fui a otra parte, no sé si salí o me salió. Pero el tablero lo tienes. Ah, sí, ya, no, esto es otra cosa. No sé qué pasa ahí, si le doy a eso, no. No, es por eso. No sé si se puede hacer en vivo mientras estamos, cuando uno está compartiendo pantalla con otro. Esa era mi curiosidad. Bueno, yo sí lo he citado, porque me ha parecido interesante lo que decías de ver sin módulo y luego... Bueno, con lo que me comentabas, E5, me acuerdo de un comentario, de hace un millón de años, claro, de Yacer Seirawan, fue campeón del mundo juvenil en el año 80 y algo. No me acuerdo cuánto, del 80 y algo, no podría decirlo. En qué fecha exactamente, uno de los mejores jugadores del mundo de los años 80, le ganó a Kasparov en una Olimpiada. Y comentarista de Che.com. Sí, ya no juega tanto o casi nada en ajedrez de torneos, pero un jugador muy interesante, le ganó a Kasparov en la Olimpiada de Dubái, me acuerdo, le ganó a Karpov, me gustaba su estilo. Bueno, él dijo que todo el hilo que ha perdido con negras es por culpa de la variante del avance, ¿no? Con la variante del avance de 5 era como para él, como la... Me pareció entenderlo, no sé si con estas o con otras palabras, como que era la variante crítica. Y también si tú te fijas, en la época Karpov, Karpov cuando ganó el super torneo de Linares con posiblemente la actuación, una de las actuaciones más espectaculares de ningún jugador en todos los tiempos, uno de los torneos Linares que ganó, me acuerdo el año, encima de Kasparov y como con dos o tres puntos de ventaja, un paseo que hizo, seguía jugando la Karocan, de hecho jugó una Karocan contra Kasparov y Tablas, pero lo quedó muy bien, perdió muchas partidas contra la variante del avance. Yo diría que, no sé si lo debería decir en público, yo jugaría más la Karocan si no fuese por la variante del avance. O sea, yo creo que es la variante... No sé si porque objetivamente es la mejor, sino que tal vez el que juega la Karocan negras, no va con su estilo tener tan poco espacio y las posibilidades tácticas que se dan. Y aunque yo he jugado C5, C5 actualmente está experimentando una nueva... Estuvo su momento, después ya no tuvo tanta aceptación y últimamente creo que está nuevamente entre las... por lo menos con una categoría de aceptable, de razonable, de interesante, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos con la... no sé si cuando yo juego se mueve. Sí, sí, sí. A ver, como tengo delay, no sé si se ha movido... Alfil F5, sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, pero alfil F5 es la clásica, ¿no? Tratando de aprovechar las casillas blancas que se han debilitado. Y tú H4, Luisón, ¿lo habías jugado antes, estudiado? No, bueno, yo creo que, vamos, que, bueno, en partida de torneo jamás he jugado la variante del avance contra Dakarokan y en partida rápida, no sé si lo habré jugado alguna vez, pero es cierto que, por ejemplo, no sé si ayer vi una partida Grisho Nakamura quizá o antes de ayer, no sé, que el memorial tal de pronto vi alguna partida de Nakamura, no era Nakamura creo con Blanca, es el que lo estaba jugando. El caso es que no le fue muy bien porque jugó con un alfil de tres muy rápido, ¿no? Es decir, jugar ahí, bueno, como juegan la Blitz, ¿no? Sin sacar a la luz tampoco sus grandes, digamos... Sus grandes estudios, sí. H4 para mí, en este momento, es la variante crítica. O sea, en mi opinión, en mi opinión. H4, sobre todo si se juega la normal H5, se puede ser una variante, sí. H5 y ahora la línea con alfil de tres que parecía como antiposicional. No sé si es alfil de tres en este momento, pero estoy casi seguro que sí. Parecería antiposicional si es así. Porque estoy cambiando el alfil, voy a hacer... Uy, perdona, quería hacer mi flechita, a ver cómo es que era. Voy a ir para atrás. Botón derecho, botón derecho. Botón derecho, sí. Debido a que los peones están en casillas negras, las casillas blancas no están protegidas, ¿no? Y el único que controla... Uy, me sale un mensaje de... Las casillas blancas es el alfil de D3. Entonces, supuestamente, este cambio de alfiles de casillas blancas... Voy a quitar tanta flecha que yo me estoy mareando. Al cambiar al alfil de casillas blancas, hemos perdido aquella pieza que pinta las casillas blancas. El blanco pierde las... Pero parece ser por razones que... Bueno, que yo mismo no... Que tal vez incluso los grandes maestros no llegaban a entender hasta que alguien la practicó. O ese cambio es bueno. Tal vez el alfil del otro es demasiado fuerte y le cambio la mejor pieza. El otro entra dentro de otro concepto, que es cambiar la mejor pieza del rival. No lo sé. Lo importante es el pensamiento moderno. No me importa. No me cuentes la película de que es las casillas blancas o no. Si funciona, lo hago, ¿no? Entonces, esta línea que sigue con alfil por como normal, tal vez el blanco, si lo dejan, la siguiente hace... E6, ¿no? Porque si fue un por ahí, ¿no? Entonces sigue E6 y la variante sigue algo así como alfil G5. Esta sería la variante principal, si no me equivoco. Pues está dando buenos resultados al blanco, ¿no? Entonces esta línea... Y de hecho hay grandes, muy buenos jugadores españoles. Por ejemplo, sé que sacaste... No, lo leí, porque a veces no tengo tiempo para ello. Creo que sacaste... Hablaste de este chico malagueño de la provincia de Málaga, Lance Henderson. Que hizo una actuación espectacular en Gibraltar. Sí, sí. Ganó como dos o tres partidas seguidas en no sé qué, en un campeonato con este sistema, ¿no? Esta, para los que les interese, ¿no? La teoría, ¿no? Pues a ambos bantos sería la línea crítica con ambos bantos que hay que solucionar. Sería una recomendación para los de las blancas y para que las negras tengan su... Antídoto preparado, ¿no? Bueno, en todo caso, A6, en verdad, como un blitz y como... A6 no más me hice la teoría, ¿no? La idea, como tú bien dices, es poder bajar en la fila de 7 y tratar de aprovechar tu expansión en el flanco de rey con un H5, tal vez. Pero no sé qué tan buena será, sinceramente. La verdad es que tengo mis dudas. Lo cierto, Carlos, es que la jugada... Pero la jugada A6 la has visto. Es verdad que es jugable. Sé que existe, si no en esta posición no parecida, ¿no? Otra jugada que he visto que existe para no definir con H6 ni H5 luego de H4. Es algo así como dama B6 sin definir para poder bajar el retroceder el alfil en la... Llego en la C8 H3, ¿no? A D7, por ejemplo. Vale, vale. Sin que... Bueno, sin tal vez debilitarse con H6, en caso aquí voy a hacerlo, ¿no? Que también se haga espacio, ¿no? Y ganando o no, o impidiendo un poco tu avance en el flanco de rey. Existe. Yo sé que existe, por lo menos en posiciones parecidas. Una jugada como de espera que podría resultar útil, aunque mi partida no ha servido para nada. Lo que... Vamos, yo le veo el defecto. O sea, voy a decir, porque tú esto lo has estudiado más que yo. Lo único que recuerdo yo haber visto, es cierto, en alguna partida en la que se cambian alfiles en D3, es que existe la maniobra del negro dama A5 jaque y dama A6 proponiendo el cambio de dama que tú mismo te lo quitas con este A6, ¿no? Pero por buscarle un defecto, ¿no? Sí, de hecho, una maniobra típica es la posición de retroceder la posición, ¿no? En esta variante con alfil G5, que casi seguro que es así, ¿no? Dama A5, caballo de 2, y esta es de una manera que se hizo famosa, bueno, o para mí se hizo famosa, o yo la aprendí, de una partida súper antigua, muy recomendable, Nimsovich, capa blanca, ¿no? En que la idea estratégica es la misma del cambio de alfiles de casillas blancas. ¿Quién controla las casillas blancas? El alfil de casillas blancas. ¿Quién más? La dama, que puede controlar ambas casillas, claro, ¿no? Entonces al blanco, al negro, perdón, le conviene cambiar aquellas piezas que controlan las casillas blancas para, ya que los peores centrales que han ganado espacio, pues no controlan las casillas blancas. Además, esa ventaja de espacio, como todos sabemos, se aprovecha mejor cuando hay un ataque. Entonces, si le cambio a las damas, ese ataque no va a ser tan fuerte. Pero entonces el blanco, por supuesto, le evita y hace ese 4, ¿no? Y la partida continúa en millón de teoría aquí, ¿no? Y esta, pero esta es una variante crítica, ¿no? Bueno, sí, a6, como todo, todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Y es una jugada de espera que podría resultar útil, o eso esperan al menos. Pero me quito un dama a 6, claro, que si iba a bajar el alfil por D7, pues esa opción no iba a existir. Vale, yo esto no lo había visto jamás. Vamos, ya te digo que es una línea que me apetece, me apetecería investigar. Lo que pasa es que, claro, al final, cuando no estoy haciendo una retransmisión, estoy escribiendo un artículo o estoy grabando un vídeo o estoy poniéndome la nariz de payaso, total, que no encuentro yo el momento de estudiar. Pero me apetecería estudiar esta línea, sinceramente, la línea esta para tener ahí. Yo he jugado contra la Carocan, la línea de los dos caballitos. Tú sabes incluso por qué es cierto que nosotros, aunque, bueno, nos hemos enfrentado en torneos, pero también muchas veces nos hemos enfrentado, entre comillas, con alumnos nuestros que han tenido que jugar. Sí, sí, sí. Hace muchos años, sobre todo, ¿no? Pero, entonces, en cierto modo, tú sabes y conoces líneas que yo he preparado a mis alumnos, del mismo modo que yo sé líneas que tú has preparado a tu alumno. Una aclaración. Tú lo sabes. Yo ya me he olvidado. Mi memoria es de pollo, totalmente. Yo no creo, no tengo muy buena memoria, pero sí recuerdo, bueno, pero sí sé que has enseñado la Carocan y recuerdo algunos duelos y yo sé que, bueno, que, vamos, ahora mismo sé qué línea no hemos, o se han podido enfrentar en qué línea con la Carocan, si te digo la verdad. Porque yo he enseñado el ataque Panoff, he enseñado la línea de los dos caballitos jugando. Creo que a lo mejor sí, Antonio Pintor, creo que le enseñé la línea de los dos caballitos, me suena en sus inicios. Pero cuando jugaba Pintor, me parece que no tenía ningún alumno o alumna que jugase la Carocan en aquel entonces. Puede ser, puede ser. Pero bueno, en todo caso, vamos un poquito más, para llegar a los momentos más críticos, ¿no? Esta es una interrupción, con todo. Hay una razón por la cual mucha gente no juega a la variante del avance, con las blancas, es que hay mucha teoría, ¿no? En muchas variantes, la variante short en vez de H4 es alfile 2, bueno, previo que hay F3, por supuesto. Hay tanta teoría que la gente se echa para atrás, tal vez una línea que es interesante, pero no es tan fácil recomendarlo a un aficionado, porque no tiene el tiempo o las ganas de estudiar ese monstruo de teoría. Pero yo recomendaría que se olviden, que vean 2, 3, 5, 10 partidas modelos, se animen y la jueguen y que tampoco van a jugar con Kasparov, Magnus Carlsen, sino con otro que será un nivel parecido al de ustedes, que estudiará más o menos los mismos que ustedes y a jugar, ¿no? Y el H5 este que he jugado yo aquí, porque me molestaba que jugaras tu H5 en algún momento, no sé si... Bueno, teoría se acabó, pero me parece que es correcto. Yo creo que sí que, por ejemplo, por decir nada, si tú haces C3, voy a hacer la jugada yo mismo, podría ser interesante el H5, si Tomás está bien, te has comido un peón, pero la casilla F5, ahí está. Pues... Ese peón no creo que sea especialmente de temer. No, de hecho, quizá caballo H6 directo no sirve, después de H5, G por H5, caballo H6 ahí. Tal vez. Dejar, reservar, ¿no? Quizá alfil G4, alfil F5 en el futuro, todavía E6 no es una amenaza, ¿no? Me gusta, me gusta, sí, sí, sí. Incluso alfil F5 en directo para poder hacer E6 en la siguiente, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Sí, yo creo que tú, aquí lo que para los amigos alguna vez en una de las retransmisiones que hemos hecho, pasa que a veces salen tan rápidas las preguntas y tantas preguntas y hay cosas que analizar. Alguien preguntó qué es su pensamiento profiláctico, es como adelantarse o pensar qué es lo que quiere hacer el otro y tomar medidas al respecto, ¿no? Tú previste que quería yo hacer H5 tal vez y entonces tú profilácticamente te adelantaste mi idea, aparte de ganar espacio, ¿verdad? Y además sin complejos porque al fin y al cabo si estás jugando la variante del avance y estás jugando esta línea en concreto, no puedes decir, bueno, es que no quiero perder un tiempo más con los peones, ¿no? Si ya has perdido, ya está claro que aquí el tema es el espacio, estás luchando por el espacio, esperas que el espacio se transforme en iniciativa y ya está, asumes que no estás desarrollando tus piezas, lo asumes, ¿no? Y bueno, no es el típico caso de desarrollo y espacio, o sea, espacio contra desarrollo, ¿qué será? ¿Qué no será? Tal vez estoy tan restringido, no es que tal vez estoy tan restringido con las negras que no me resulta fácil aprovechar la mínima ventaja de desarrollo que es la única ventaja que tengo que la fila en D7 está desarrollada, ¿no? No está claro, si no hace C5, si no consigue hacer C5 en buenas condiciones, no está claro que esté mejor que en C8, ¿no? Sí, la verdad que sí. En todo caso, bueno, ese es parecía normal, ¿verdad? Todos estos juegos, buenos espacios, tipo francesa, ¿no? No sé si tú crees que haya un momento en que puede haber jugado mejor las blancas o las negras. Yo entiendo, bueno, no sé, yo aquí estaba jugando con, sí, con idea de que tengo una francesa en la que en el futuro aspiro a jugar la ruptura típica por la estructura de peones que tenemos, con el centro bloqueado con peón cuña central N5, y la ruptura típica está en la casilla F5 en el futuro, lógicamente no... Es un plan de medio juego que podemos esbozar ya en la apertura, pero sé que la ruptura es importante, entonces me considero un éxito hasta cierto punto haber llevado el peón a H5 porque estoy tranquilo con mi peón en G4 que en otras posiciones similares tengo que estar preocupado por el H5 del negro, con lo cual ahora, ¿podré hacer F5? Bueno, eso es un misterio, pero... Sí, en todo caso, yo ataco la cadena de peones como es normal, tú la defiendes, yo intenté cambiar mi alfil de casillas blancas, por dos razones, mi alfil que tiene menos movilidad, y también para aliviar mi desventaja de espacio, tengo poco espacio, pero si hay pocas piezas puedo manejarlo, y tú me parece que hiciste muy bien en evitarlo, ¿verdad? Yo tengo mi duda de que alfil B5, después de ver cómo ha ido la partida, donde creo que seguramente tengo alguna 4 antes y tal, tengo mis dudas de que haya sido bueno alfil B5, que es una jugada temática, pero en otras posiciones donde no te pueden hacer un alfil H3, que ya aquí no solo sirve para evitar el cambio que tú quieres realizar, a mí me interesa mantener piezas en el tablero, puesto que tengo ventaja de espacio, es a ti al que te interesa simplificar, y no solamente estoy evitando los cambios, sino que es que el alfil en H3 está muy bien para apoyar la ruptura en F5, y sin embargo el tuyo de D7, que era el que también hasta cierto punto evitaba la ruptura en F5, ya no está ahí. Por eso te digo que tengo mis dudas de que alfil B5 es una buena. Claro, está partida rápida cuando lo ves. Bueno, claro. Sí, pero yo creo que es flojo. Además, por otra segunda razón, tú quieres sostener tu centro con alfil E3 posiblemente, y no es tan fácil para ti porque tenías que defender el peón de B2. De hecho, una maniobra típica es hacer un torre H2 defendiendo el peón de B2 para poder hacer alfil E3, ¿no? Fíjate que el artículo que he escrito esta semana en Chez.com va sobre maniobras horizontales en ajedrez, y va sobre el tema de la torre en la primera fila, coordinación de las torres, las torres por la segunda fila, maniobras típicas, tiene mucho que ver con lo que acabas de hablar, el paso de la torre por la tercera fila, maniobras horizontales va el artículo que publiqué ayer. Y el torre H2 este que comentas tiene mucho que ver con esa idea. Sí, una de las cosas que uno tiene que tener, tal como nos enseñan el ajedrez, visualiza fácilmente las verticales abiertas y las toma con las torres, ¿no? Pero no las visualiza generalmente las horizontales abiertas, o semiabiertas sería en este caso, ¿no? Curiosamente, se podría hablar de una horizontal semiabierta porque solo es hasta C2, pero también las columnas semiabiertas las tomamos, ¿no? Y aquí una horizontal semiabierta no es que tenemos que jugarlo, pensando que nuestro ojo ya, que ya lo prevea y ya verás si lo utilizas o no. Cuesta mucho más trabajo, cuesta mucho más trabajo familiarizarse con el tema de las filas libres y del juego, el juego horizontal en general, que desde pequeño cuando te inicias en ajedrez te hablan de la columna abierta, la torre, doblar torres, entrar en séptima, entrar en octava, todos son elementos verticales, ¿no? Digamos, conceptos verticales, y nos cuesta mucho más familiarizarnos con eso. Sí, otra forma de pensamiento, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo dudo que alfil B5 haya sido buena de mi parte. Y ahora, mientras tú jugabas, mientras me estábamos jugando que me di cuenta que había A4, pero tal vez A4 no es definitivo, solo tal vez, porque tengo alfil C4 y no tienes B3, afortunadamente. Igual te quedas mejor, es otra cosa, pero no lo veo definitivo, ¿no? Sí, no, puede ser que no, ¿eh? Puede ser que no... No sé qué pasa aquí, caballo D2. Caballo D2, bueno, tengo que tomar, ¿no? Bueno, ah, no, eso lo estaba viendo en la partida. Podría venir a D3 para tratar de llevarlo a A4, por ejemplo, y presionar al caballo que defienda al peón, ¿no? Entonces, mientras jugábamos, vimos, veía que tenía por último alfil D3 y no está tan mal. De hecho, creo que está bien para mí. Sí, sí, sí. Y sería bueno que tú me juegues de por C, ¿eh? Estoy viendo un mate. Ah, estaba viendo... Y mega B4, ¿no? No, caballo B3, bueno, sí, ese mate. Yo estaba viendo el mate con caballo B3 y este mismo hack y luego la dama en E3 con mate. Cierto, cierto, cierto. Sí, entonces quizá A4, ¿no? Sí, tal vez no fue tan... Si tienes esa... Lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo que no sé es si el alfil E3... Yo creo que durante la partida me pareció bueno, igual, porque no sea... Sí, bueno, parece natural. Desde luego es una jugada natural. Sí, no, no vi. Y aquí, bueno, tomé porque... Bueno, creo que está bien tomar. Y creo que tienes razón nuevamente tu pensamiento profiláctico. Creo que estuvo atento. Porque tú dijiste que en la partida que no tomabas el peón porque tal vez venía caballo B4 con el idea de un hack que pone E3. Sí, sí, me preocupaba. ¿Cómo lo paro? No quiero hacer alfil F1, evidentemente. Sí, claro, si has hecho alfil F3 no quieres hacer esa parte que alfil F1 soluciona solo en parte porque entonces, por ejemplo, Tomás de Torre, por decir algo, tomo las casillas blancas con la dama ahora. Sí, ahí entra. O con la dama me meto y... Imagino, ¿no? Así apenas a... Sí, sí, sí. Y va a tener algún torre C8 también bueno en algún momento. Sí, sí. Sí, sí, tiene muy mal aspecto esto para las blancas, ¿no? O por lo menos parece que si teníamos ventaja parece que algo hemos hecho mal aquí. No, 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 está bien. Ya, ya está. No, alfil E3 está bien. Yo creo que está bien. Déjame que piense un poquito de tal manera. Sí. Me gustaría ver que... Porque ¿qué estás amenazando? Porque si no estás amenazando nada quiero ver qué pasa con F5. A ver, déjame ver. Yo pensaba tomar en... Vamos a ver. Yo pensaba en los pocos segundos que no tenía para pensar, ¿no? Y porque ahora aquí también todavía puedo jugar de varias maneras. Sí, tomar M6. Tomar M6 y jugar G5 puede ser interesante, ¿no? Estamos jugando en la J3. Yo estaba analizando peón por peón, F por S, F por S, F por S, alfil por S, y hasta el final del H3. Está bien, está bien. Pero porque claro, peón por... Me parece que me voy a F2 y tampoco pasa nada. A ver, o hago las piezas mejor para que no estemos así eso. Ah, sí. Me gustan dos o hacke o el mismo caballo B4 que quería hacer antes. Ah, vale, es que tienes este caballo B4 de antes. Sí, 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 sí. Sí, entonces no. Entonces me voy a ir hacia atrás y voy a jugar esto. Vamos a ver qué pasaría aquí. Y G5, bueno, sí tiene mal aspecto. No me creo nada de lo que estoy haciendo. No, 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 no. No creo, no creo, porque incluso tal vez te hago alfil C5 en la siguiente, ¿no? Y no sé si D3 puede ser interesante, pero vamos, que peón por... No creo, ¿eh? Tienes poco de desarrollo. Tendría que hacer esta, tendría que hacer esta. Pero no sé si incluso si el peón D6 paso del peón, ¿no? Yo que sé, afil C5 y por lo menos te ve tu miedo. Si me apuran, no sé si hay caballo B4, ¿eh? Todo, todo. Es interesante. Voy a mostrar esta variante 0 porque es bonita. Si está el mate con dama E3... Bueno, el mate es la siguiente, el cambio de dama. Tendría que poner aquí el módulo, a ver si estoy metiendo mucho el avatar. No, no lo pongas, no lo pongas. A mí me gusta, ¿sabes lo que me gusta hacer? Y te lo comenté, pero... Luego después, pues, luego lo dejo. Pero... Te he pasado, te lo comenté alguna vez. Me gusta, me gustaría que haya, como hay un programa por ahí, que no lo voy a decir porque es de televisión, de fútbol, algo así. Analizar, ¿no? Tú analizas, empieza con tu rival, te cambian ideas y después lo ves con el módulo y el programa sería lo que el ojo no ve. Ahora estamos viendo todas estas cosas con nuestra cabecita, ¿no? Sin ayuda externa. Y después viene el módulo y dice que todo es mentira, ¿no? Pero uno aprende así también. Bueno, ¿por qué no vi eso, no? ¿Por qué no vi a mi rival? Y me doy cuenta que hay jugadas... He jugado analizado con jugadores bastante fuertes. Muy fuertes y otros simplemente fuertes, ¿no? Y tanto él como yo, más yo muchas veces, pero también él. Como que hay jugadas que a los humanos nos cuesta ver. Y la máquina en un segundo te dice, un golpe táctico, no tan complicado, pero como que no lo vemos. No lo vemos. Yo creo que aquí habría que jugar alfil f1, de hecho, es lo único que se me ocurre aquí. Sí, pero ese sería el fracaso de toda la estrategia porque has hecho todo para... Pero luego tienes que volver con el caballo, como alfil f1, te amenazo el caballo. Ajá. Porque ahora sí amenazo capturar. Tengo tomar de torre porque esto me es rey, tengo dama b5 jaque, supongo. Exactamente, sí. Y esta posición me gusta para el negro. Pues a mí me gusta para el blanco, fíjate. Así para empezar, ¿no? Ah, bueno. Pero, ¿qué tengo de menos? Nada. Da igual. Sí, seguro que tengo. Un tono de menos. Vale, tiene todo el aspecto de tener algo de menos, ¿no? Pero me parece... Yo creo que va a tener un desarrollo fácil. Alfil f5, caballones f7, hasta me puedo enrocar corto. Es más, yo me enrocaría corto, no es que hasta pueda enrocarme corto. Y no está fácil ni todo. ¿Por dónde? No estoy viendo yo al menos. ¿Por dónde está generando su juego el blanco para atacar o para compensar su peón? No estoy viendo igual lo hay. A ver, déjame pensar esta posición. Hay algo que me gusta de esta posición, pero no sé el que. No sé, que quizá la... A mí también hay algo que me gusta, pero lo que yo estoy defendiendo el bando de las negras. A ver, no sé si, claro, es que caballo de 2 me da el jaque. No sé si tengo que hacer algún dama e2 o algo así. Vamos a ver, pues, no. Dame e2, por ejemplo. Yo alfil f5 he dicho. ¿Cuál estudia de dama e2 para...? Bueno, dama e2 me gustaba porque quería quizá hacer un alfil e3, pero para poder mover el alfil sin que tengas un dama e3, ¿no? Para empezar. Entonces, no sé qué pasa si ahora... Ya puedo hacer caballo d2, por ejemplo. Para caballo e3, por ejemplo, ¿no? Yo voy a desarrollar. Y torre b1, torre b1, ¿no? Bueno, también. Nomás le torre b... Bueno, sí. Torre b1, está bien. Una de las mías también era dama e5, ¿eh? Que ya no lo voy a hacer, evidentemente, porque ya no pude. Ahora, ahora, ahora. No sé si dama e7 por pesado o simplemente dejar que pongas algo en d4 y ya está, ¿no? Si es la vida. Supongo que tiene que ser caballo b3, no veo que otra jugada... Sí. Y yo haré alfil a7, que es la que quería hacer. Y caballo d4, sí. Ajá. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Esta jugada. Esa me ha dolido un poco. Sinceramente. Y ahora sí voy a hacer mi ping-pong, pero no conduce a ninguna parte. Caballo por e5, para tomar en c3, pero no hace nada. Con todo, aunque me ha dolido. Elfil d6 ahora, supongo, o en la siguiente, como quieras hacerlo. Pues... Sí, lo vamos a hacer. Supongo que si no te voy a hacer torre por caballo, me voy a comer el peón central. No creo que puedas permitir eso. Sí, sí, sí. Y ahora ya la cuestión... Bueno, me imagino con g6, ¿no? Lo pasas en g6 y me vas a hacer h6. Sí, y no puedes resagrificar en h6. Pero puedo hacer caballo g5, es muy loco para... g6, h6, caballo g5, h6. No, no estoy tan bien como para eso. No creo. La jugada que todos están pensando. ¿Qué es? Me iba a enrocar largo. Te lo juro. Que estaba intentando enrocar. No, yo no. Hay buena compensación, pero no la veo, ¿eh? Entonces reír. Eso es un... No sé si es torre f4 o torre f5. Torre f4 porque así puedo hacer caballo f5 en la siguiente. Incluso podría haber serificado la calidad, que es mi arma favorita. Caballo f5 me gusta, en verdad. Pero como no veo obligación de hacerla, tal vez meto en el 4 y hago f5 sin serificar la calidad. Bueno, es una línea. Yo creo que hemos profundizado. Hemos demasiado ya, ¿no? Pero sí, ya no me gusta. De hecho, en esta posición digo de parar porque no me gusta. Creo que algo raro he tenido que hacer. Sí, yo creo que el análisis está yendo... No, no era interesante. Al filetres me parece que es buena. Yo creo que es sana. Y aparte una jugada deseable, ¿no? Reforzar tu centro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, hemos hecho peón por, caballo por. Hemos hecho que peón por no por caballo b4. Y bueno, yo en parte lo que quería era cambiar caballo por porque quería que me al fin no me lo atrapen más. Puedo retrocederlo. Y todos los cambios en principio te benefician en teoría, ¿no? Sí, en teoría. Los cambios que piensas con tu desventaja de espacio. Sí. Y aquí no sé si era mejor peón por caballo. Para no cambiar peón por caballo habilitando la casilla C3 para el caballo. Y no cambiando tantas piezas. Tengo todavía estas piezas metidas en F8 y G8 que no sé dónde va a ir el caballo. El alfil de F8 ya. Bueno, puede haber un hackeo, pero no sé si el hackeo me hace feliz porque mueve. Rey F2, por ejemplo. Por ejemplo, es típico que no necesariamente pongo en esta posición hacia el Rey F2. Incluso luego Rey G3. Y por ejemplo, caballo G7 sería un grave error porque el alfil quedaría atrapado luego de B4, ¿no? Entonces, tal vez alfil por soluciona mi problema del atasio de piezas. Ahora no entiendo por qué, no entiendo por qué he comido con... Vamos, ahora lo veo muy claro conforme nos estamos parando en esta. Y bueno, también porque lo estás explicando muy bien, ¿no? Así que claro. Pero sí, me parece, ahora mismo miro la posición y me parece muy claro que tengo que capturar con peón. Que tengo ventaja de espacio y no me interesan los cambios de piezas. Ajá, sí. Y que voy a hacer F5 a la siguiente, además. Que es que no me lo puedes parar. Ahí está, claramente mejor. Nuestro amigo Almaco18 creo que se está aburriendo con nuestros comentarios. Otra partida, creo que es una mentira. No sé, estoy asumiendo, estoy saludándolo aquí como si estuviese en mi tableta. Aquí tengo que saludarlo. Estoy solo bromeando. Almaco18. Entonces, Satakuches dice me encanta esta transmisión opinando y estudiando la jugada. Gracias, hombre. Gracias, gracias a todos. También hay quien dice otra partida, revancha. Sí, sí. Bueno, pues sí, capturar con peón parece que estaba yo un poquito mejor. Y después capturar con alfil parece que... Bueno, no sé, quizá puedo no hacer F5 ahora, ¿no? Pero no me molesta porque no tengo jugadas de... Bueno, quizá caballo a 3 ahora, ¿no? También es otra que... Aprovechando, ¿no? Porque, claro, caballo de 2 no la tengo. Y no quiero ser yo el que cambie porque tengo que preocuparme por... Tiene que ser la jugada porque es para que todos los menos avesados puedan ver, puedan analizar. Y tal vez caballo a 3 puede ser interesante para reforzar desde ese 2, que es lo que quise evitar en muchas variantes, el punto de 4, ¿no? Exactamente. Y no quiero hacer en esta posición, no quiero hacer alfil por, y ya, por ejemplo, caballo de 2, evidentemente, porque entonces surge el problema de la entrada en el 3. Con lo cual, pero creo, ahora mismo, creo que caballo a 3 debe ser la jugada en esta posición. Sí, me gusta caballo a 3. Y yo creo que debería cambiar en D4 antes que tú refuercen... Bueno, no estoy tan seguro, ahora creo, pero ahora me arrepiento de lo que creo, ya no creo en nada. Pero después el caballo de 7, para si en caso de caballo de C6, hacer caballo... Caballo de C2, perdón. Hacer caballo de C6 y tratar de crear algún tipo de... Bueno, A4 quizá vuelve a ser un problema, ¿no? Bueno, tengo... Tal vez, pero tengo alfil C4 de nuevo, ¿no? Pero algo está raro aquí, ¿no? Está podrido en Dinamarca, dijo... Bueno, puede ser, puede ser. A5, puedes comer hasta en B2, ¿no? Ah, no, está en tu alfil, a ver. Espera un segundo, pim, pum, pim... No, 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 pero deja verlo, deja verlo, porque ya no hace mucho pim, pum, voy a verlo. Comes, te doy a jaque, ah, tienes rey F. No, no, si rey F2, tengo alfil B3 atacando caballo y alfil. Y, me retrocedo de alguna manera. Y si dama D2, creo que tengo... No, me cubrió el segundo. Ah, no, no tengo. Creía que tenía dama G3 y si rey F1, dama F3, a que me como la torre, pero simplemente el alfil puede bajar. Alfil F2. Y me quedo con una piezota de menos. Sin ninguna... Sin ninguna compensación, ni ninguna nada, ¿no? Estaba viendo si existía esta otra. Dama F3, tocó torre, la torre no pudiese H2 por mate en F1. La torre no pudiese G1 porque me como el alfil. Pero alfil G2, ¿no? Y si alfil G2, ahora pensaba en dama G3, ahora ya no tienes alfil F2 por dama por G2. Lo que yo no tengo claro... Bah, ya lo tengo claro, no tengo nada. O sea, si rey de uno, tal vez, era interesante hacer G3. Tiene cuidado hasta con torre H3 en algún momento, incluso. Sí, estoy tomando aquí y se vuelve un caos. Es verdad, no creo que el negro necesite estas cosas. Así que, aunque podría ser interesante, yo en una partida no perdería más tiempo analizando esto. Porque viene la parte práctica. Si no lo veo muy claro muy pronto, pues voy a perderme de hora analizando para nada. Así que voy a hacer la normal. Espe, Torre, no puedo hacer... ¿Acaba ahí por peón? No, por torre. No, porque te cambio en C5 y te hago B4. Ah, no es aquí. No, no es aquí. Claro, ahí alfil por dama por B4. Sí, B4. Yo creía que un segundo pensaba. Con la doble amenaza y está controlado por el caballo. Ajá. Entonces, vamos a ver los auriculares. Entonces, en town... A5, dama A7. Dama A7. Y no sé si esto ha sido un gran éxito, pero mira... ¿Se parece a la partida o idea mía? Puede ser. Y además ahora tienes un alfil B3 molesto, me parece. Me molesta mucho el alfil B3. No estoy convencido de que esta posición sea especialmente mala para el negro. Veamos cómo fue la partida. Tu F5 tenía su interés. De hecho, vamos a un momento más crítico. Porque había un momento en que había unos F6... No sé si A4 sea la mejor porque me obligaste a llevar alfile a defenderme. Ahora, por otra parte, también tu rey puede enrocarse en un futuro o algo por el estilo. Y aquí viene un momento interesante que yo podía comer el peón y supongo que tú ibas a hacer alfil por C5. Ahora que lo veo, no veo ninguna compensación. No, yo sí. A ver, ¿por la torre de A1? Bueno, este me lo voy a comer. Bueno, sí, porque Dama B3, por ejemplo, ¿qué pasa con tu Dama? Ah, bueno, estás atacando en A5. Puedo venir por acá, si quiero. Sí, 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 sí. Bueno, Dama B3, entonces no. Seguro que no. Pero, a ver, déjame aquí. Eso es Dama 1. Mmm... ¿Alguna compensación hay porque no está fácil enrocarme corto? Primero porque el caballo está en el aire y si lo muevo, pues no podría enrocarme corto. Pero no descarto de que enrocarme largo sea. Yo me enroco corto aquí. Te dejo ahí la Dama, te dejo la Dama en A1, si quieres hasta puedes comer en A5. No, 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 que me lo voy a comer. Y... Alfil B4, tengo tal... Dama B6 para caballo C6. Si Dama D4 haces caballo C6... Bueno, vamos a verlo. Dama D4 hacer... No sé si hacer caballo C6, caballo C6 te quitas, te quedas en la diagonal. Claro, y ya no te puedes enrocar tampoco. No sé si quieres o no, como es la partida enrocarte, ¿no? Por aquí pregunta alguien y el title Tuesday. Bueno, para los que estéis llegando no hay, porque hemos boicoteado, Carlos y yo hemos metido un virus en Chez.com para poder pasarnos lo mejor haciendo esto que estamos haciendo, que Carlos ha bautizado como lo que el ojo no ve. Y me parece súper interesante. Aquí la verdad es que... Dama D3, te amo. Dama D4, porque sí soy yo. Pero, pero, pero... Come, como... No sé si eso de alfil, les voy a ver ratito, voy a proceder uno. Voy a tomar de alfil. Está raro también. Más ahora que me he dejado ahí atacarte aquí. Y ahora es donde... Un momento... Habría que calcular alfil por E6 solo por ver, ¿eh? Pero no, no, no hay nada. Alfil por E6, dama D3, alfil por F7, te vas y listo, ¿no? No hay nada. Entonces haremos la lógica dama por E6. No. ¿Qué pasa si simplemente... Simplemente, María. Tengo aquí. Y yo, o sea, lo que iba a hacer, me iba a enrocar corto. No, pero largo sí que es interesante, ¿no? Incluso podría ser interesante... No. Enroque largo. Tienes que hacerlo, sí. Yo, la verdad, sigo viendo que la compensación entra en el campo de lo dudoso. Sí, sí, sí. Aquí no estoy nada feliz. No estoy nada feliz con lo que ha ocurrido aquí. No estoy nada feliz. Igual... Si me dejas pensar un poquito más, no sé si aquí... Pero no, no tiene pinta, ¿no? Pero a ver qué pasa si juego así con elfil de E6. Un segundito. Fil de E6, protejo E5... Lo único que... Es cierto que dejo que me dejas algún hack por la diagonal, que no me parece dramático. Y también cualquier enroque largo que hagas me va a parecer más complicado. Y como enrocarte corto es una cuestión ya de ser muy valiente, pues no sé qué... Bien, si caballo C8, imagino que harás alfil A3 o parecido, alfil B4, alfil A3. Alfil B4, dama B6, hack, te mueves... Sí, pero el hack me lo vas a dar igual, no me lo puedes dar igual. Ajá. Yo te digo que he sido con mis dudas. Alguna compensación práctica sin duda hay. Pero soy... Sí, voy a hacer KS8, ¿no? KS8... Y... Vamos a mover las piezas, porque si hago caer por el fil no va a pasar nada aquí. Esa no sé si tomar de nuevo de alfil para mantener la columna cerrada, ¿no? En caso de que algún día pueda enrocarme corto cuando este alfil desaparezca. Sí, pues mejor no te como, porque así me reservo si te enrocas. Tengo F6 también, ¿no? No tengo por qué quitarme yo mismo esa... Ese me gusta, bueno, esa me parece buena. Jaque, rey, ahí, y tal vez en un momento te puedo mirar con mi alfil, con mala cara. Sí, por eso he llevado el alfil... Bueno, igual es rey H2, ¿no? Mejor para mí. Sí, tal vez rey H2, pero rey H2 tiene el detalle. Tal vez vengo a 5 creo que es útil, alfil la 3, dama C7 tocando peón. Y ahora sí hago dama D4, ¿no? Dama D4, que me amenazas algo para defenderme o no. Y ahora... Bueno, defiendo. Sí, nuevamente este análisis creo que está demasiado largo, pero, por ejemplo, B5 para hacer B4 y enrocarme corto la siguiente, ¿no? Hay alguna compensación, pero yo sigo pensando que entran en el campo de lo... Bueno, esa hoja sí me ha gustado todo elfil C5, también utilizando la profilaxis, ¿no? Podemos dejar ahí como complicado, ya viene una opción de gustos, como siempre existe, ¿no? Por ejemplo, de hecho, aquí tal vez mi mejor jugada sea F6. Rarísima, pero ¿por qué no? Y ya entro de los gustos de la gente, ¿no? Pienso, mi intuición me diría, pero intuición no es nada en el ajedrez, intuición sirve para algo, pero lo que vale es el cálculo concreto, ¿no? Mi intuición me diría... Bueno, de hecho, creo que ya voy a hacer algo bueno para mí, pero en todo caso mi intuición me diría que no hay suficiente... Unica Torre 1 y parece que sí, que con la clavada esa que me has hecho parece que voy a sufrir, ¿no? Pues tengo que hacer ahora después Rai H1... Sí, sí, exactamente. Ajá. Es cierto complicado, pero intuimos que el negro... Por ejemplo, que incluso debe ser buena esta, este, y ahora aprovechando que estás clavado y que a peón por puedo hacer fil por peón, ¿no? Por eso quién sabe si caballo es C4 porque P por el fil recor... O caballo es C7, ¿no? Para venir a C6, bueno... Sí, bueno, es que quiere venir o a C4... O a A7, caballo A7 para... O a E4 para tapar la columna o a F7. Al final el caballo de C8 tiene ahí un montón de... Porque parece que no, pero caballo aquí también molesta, ¿eh? Que viene por aquí... Ah, porque también iba a B5 con ataque doble, sí, sí. Yo creo que... Mi intuición me diría de que... Aunque es interesante, pero claro, esta es una partida rápida, y una partida rápida uno a veces no quiere entrar estos líos porque no hay tiempo para calcular y a veces, con tan poco tiempo, en las partidas rápidas, las posiciones... Es más difícil defenderse, ¿no? Encontrar jugadas únicas y las jugadas de atacante son más fáciles, entonces opté por la... Me di cuenta que me daban por B2, pero... Es oscuro, un análisis más profundo, tal vez diga que el negro, el blanco, el negro está bien, pero bueno, estamos jugando ahí una rápida, más 7 me parecía sólida y no complicarme la vida. Claro, y bueno, caballo A3 me parece la jugada normal aquí para... Porque si no la he hecho ya, la tengo que hacer, ¿no? Exacto, yo pensaba que sí, que no quería que tú... Que tomes de caballo en D4, así que por eso tomé inmediatamente. De hecho, hice torre C8, no sé si sabías cuál era mi idea escondida. Un torre C4 sacrificando la calidad. No, más bien si caballo C2, no sé si era bueno o no, yo quería ser de torre por caballo. Ajá. Y... Tiene una pinta extraordinaria. Sí, por ejemplo, y si dama C3, puedo mantener las damas y creo que estoy bien, pero incluso aquí... Dama E4, jaque, ¿no? Tiene el rey F2 que no es tan grave, pero sí puede ser. Y el peón central me lo voy a comer. Y entonces son dos peones... Por ejemplo, si torre P1 no tengo el fil C8, ¿no? Parece que voy para atrás, pero... O caballo por A5 también, que defiende. No, caballo por A5 que defiende, caballo por E5. Y tengo dos peones centrales, además, por la calidad. Y esta columna no tiene valor, no hay cómo abrirla más. La columna C, a menos que haga C4 ahora, podré plantar un caballo en C4 o mantenerla cerrada. No estoy mal materialmente y aparte de que de esa manera no me atacabas, que es lo que tenía miedo. Que te he visto tus clases de táctica, tus ejercicios tácticos. Y tú, lamentablemente, no quisiste colaborar con mi causa. Torre F1. Ah, claro, también podía hacerme el profiláctico con torre C8 para certificar la calidad. Me podía haber comido el peón, como tú bien dijiste, ¿no? Claro, claro. Es que ese peón, ¿qué pasa? No sé, que yo ese me lo he colgado. Simplemente, ¿no? Porque te ven por cuando tomas mi caballo, ¿no? Atacando peón. Y si tengo que hacer alfil por, es que esto... Sí, alfil por está listo, ¿no? Pienso, ¿no? Casi que tengo que hacer alfil por, alfil por y enroque, fíjate. Ya, pero tengo algunas. Seguro que tienen mil. Sí, alfil E6 es la sólida. Alfil E4 es la... Para atravesar al rey y controlar al caballo, ¿no? Y a menos que haya un golpe por ahí y me vea rocar largo posiblemente. Cuarto la risa. Está claro que aquí hay que... Perdón. Esta no es la posición. Aquí hay que... ¿Cómo era la posición donde podías haber comido? Aquí. Ah, o sea, que el caballo A3 entonces es el error. Alfil por, peón por y puedes comer en C. Pero yo ya creo que aquí estoy bien, sinceramente. O mejor dicho, claro, si me como el peón, si no. Tal vez... Bueno, caballo A3 es un error porque claramente te estás dando un peón. Tal vez tienes que hacer o F por E6, es que no me... O en roque corto. No, en roque corto tenía un problema. Caballo C6, ¿no? Caballo C6, sí. Me como el peón D5, hagas lo que hagas. De hecho, lo que vas a hacer es así por C5. O me como el peón D4, lo que me dejes, ¿no? Sí, en roque corto... Pero tal vez torre F1, como jugaste. O sea, no ponerte... Pero algo... Pero no voy a quedar ahí en la diagonal. Pero algo no está bien aquí. Porque ahora te obligo a tomar, ¿verdad? Toco en E5, amenazo D3 o no sé si amenazo. Tienes D2 que evita las dos, pero... Sí, sí. Hay D4, probablemente tengas algún D4 o algo así. Que amenazas en E5 y que debo estar perdido, ¿no? Después de D4, debo estar perdido. Sí, sí, sí. No tienes nada en el... Aparece con E5 también, sí, como tú bien dices. Sí, pues entonces aquí en realidad parece que no, que al final se nota la falta de desarrollo, ¿no? Y el rey en el centro... Aquí está nuestro amigo, bueno, más amigo de tu canal, pero también lo considero un amigo si es de tu canal. Los amigos del canal de mi amigo son mis amigos, Adán Momo. Saludos. Que lo recuerdo que te ha saludado muchas veces en las retras. Claro, y está por aquí Skynet, que es otro clásico, Adán Momo. Sí, señor, hay muchos de los de siempre, ¿no? De los que disfrutáis con el ajedrez y hoy, bueno, disfrutan de esta sesión absolutamente improvisada, porque ni en el peor de los escenarios nos imaginábamos que lamentablemente iba a fallar otra vez el Titan Tuesday, ¿no? Así que... Sí, sí, sí. Pero bueno, pero mira, yo seguro que me lo estoy pasando mejor. Yo también, porque... Bueno, en verdad no perdí. Solo podía perder dos partidas, en un mini matcha dos partidas. En cambio, en el Titan Tuesday, se podía pelar. Bueno, vamos a ver aquí, esta posición yo me enroqué porque, en verdad, en parte, porque estábamos en vivo y para... Se había arriesgado, pero vamos a darle, ¿no? Y no vi que me daban mate inmediatamente, claro, ¿no? Si no, tampoco lo hago, tampoco soy un suicida del todo. Del todo. Pero sí parecía un poco, digamos, arriesgado, ¿no? Vamos a decirlo suavemente. A pesar de que, claro, me ha dado tiempo, no te has comido el DF5, me ha dado tiempo hacer todo el F1. ¿Y cuál es la buena, entonces, para ti, que no es enroque, evidentemente? Mira, aquí está Abjugador, que tú dices Abjugador, que me acuerdo que jugó contigo o conmigo en nuestro equipo, ¿te acuerdas? Saludos, Abjugador. Pero que lo diga, ¿cómo se dice? Abjugador o Abjugador, que lo diga. Que nos ponga la traducción fonética ahí, con ahí llega, o como quiera. Ilumine, ilumínanos. Bien, aquí yo estaba pensando en la partida cuando me enroqué corto. ¿Por qué me enroqué corto? Porque no vi cómo me daban mate. O sea, esta parecía buena. Igual no tengo que hacer peón por peón, porque yo iba a hacer peón por peón. Ataco el peón de D4, pero tienes dama de D2 para amenazarme mate a su vez. Y así ríe H8, y no vi que me dieran mate, tampoco vi que fuese esto para mí. Bueno, pero caballo C2 y dejo diciendo D4 y... Pero bueno, no lo sé, aquí desde la retaguardia empiezo a... a menos que me den mate, de verdad, ¿eh? Es que probablemente te lo doy sacrificando todo. En H3 te sacrifico. Ah, ya tenemos, ¿eh? Pam, dame. Y Aurora, tengo alguna... Ah, qué tío. Bueno, voy a tomar una. Tienes caballo por D4, creo. Ay, pero tengo G7. Tengo G7, ¿no? Yo pensaba, luego existía. ¿Qué tenía? Pensaba una que no tengo ahora, así que lo veo. Pero, ¿y si jugaba un juego como un valiente? Caballo por peón. G7, pienso, ¿no? Eso es lo que me duele. G7, RG8, dama, como de rey única, porque si no me da hack en G5 y mate en G7. Bueno, habría que ver de todas maneras si dama H6... No, es que a dama H6 me parece... Bueno, intuitivamente todo, que no te va a dar tiempo. Obviamente no, con el mínimo te hago dama D4 o dama D3 cambiando damas y siempre devolviendo material. Sí, además tienes otro hack en G4. Sí, 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 vale. Cierto, cierto, cierto. Entonces, así es la crítica, pero intuitivamente también diría que lo más probable es que el negro esté... Lo más probable, pero nunca se sabe. Aquí tengo material de más, ¿eh? Te puedo cambiar. No lo sé, ver, si me das hack en G8 no puedo. Es que está todo está en el aire, no sé si me la como ahora o... O... Hack R8... Ah, vamos a ver qué... Analizaré para ti. Bueno, pues... Mínimo tengo tablas con... Caballo E6, ¿no? ¿Tablas de baldón? Me encanta... Uy, no, que te cubres en C5. Había ahí una maravilla, Carlos. Pero bueno, ¿qué pasa? No, que te ha dado táctica de todo. Am H6, rey ahí... A ver, mueve, mueve, no, si no... Sí, no es... Fácil, pero... Te voy a hacer esta jugada increíble, increíble. Increíble. ¿Qué me amenazas? Ganadora, te amenazas un dama B4 con mate. Mira, mira. Es que lo hice para cubrir G4. Ah. Mentira, no lo hice de potra, ¿eh? A ver, entonces igual no te doy ese hacke, ¿eh? Caballo B3, dama G1. Entonces, ¿te puedo dar el hacke por otro lado o qué? Me amenaza a mate y tal. Tengo que hacer esta, ¿no? Eso tiene material de menos, ahora sí, ¿no? Ah, sí, claro, ahora sí. Pues entonces estoy perdido. Sí. Entonces estoy perdido. Oye, yo... Presiento que aquí el free me va... El free, no, el stockfish me va a decir que... Que había algo que... Eso es lo que el ojo no ve después, porque verdad... Pero pienso que tenía su interés y tu idea de hacer G6 es muy interesante. Sinceramente, le digo que intuitivamente pienso que no debería funcionar. Pero, como también digo muchas veces, la intuición, ya sabes, ¿no? Lo importante es lo que hay, de verdad. Intuitivamente creo en la causa del negro, pero no lo sé. Bien, sigamos entonces. De todas maneras, ¿qué pasas? ¿Qué pasas? Ah, vale, vale. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Perdón? No, creo que era muy mala, porque tenías un torre 8, simplemente. No, comer en E5 con peón. Creo que caballo por E5, ahí dama G5, pero simplemente tienes un torre 8. Perdón, pongámosle, porque no me entero yo y menos los... Sí, que peón porque simplemente creo que puedes jugar torre 8. Sí. Me parece que es mejor. Sin precipitarte en comer y... No, como con torre entro con todo, ¿no? Bueno, con todo. No sé con cuánto entro, pero... Pero bueno, que de todas maneras, también estoy pensando ahora que caballo por E5 está bien, porque dama G5, que yo pensaba que amenazaba aquí y aquí, no amenaza. Ahí puedes hacer torre G8 y listo, ¿no? Correcto. También vale caballo por E5. Sí, estoy perdido. Aquí estamos, entonces. O sea, que al final dama D2 ha sido la buena. Sí. Y aquí, tal vez pudo haberme hecho el profiláctico y hacer reh8, ¿no? Pero la verdad, porque tú me amenazabas con toda tu maldad, F6 y ahora sí de armate, ¿no? Entonces había que hacer algo al respecto y no se me ocurra otra. Bueno, se me ocurra ahora sí otra. Que no sirve lo que pasa, pero se me ocurre otra. Que es caballo C6. Que tal vez era... Pero ya tengo caballo C2, ¿no? Ya, pero tal vez era mejor en este orden. Caballo C6, caballo C2. Y ahora, y a Aurora. Tengo una interesante, que no sé si vale, que es caballo por peón. Porque si peón por, torre por caballo, dama por, dama y tres, jaque. No, para comerme está el fil con calidad de menos, pero creo que con mucha, con alguna compensación, entre alguna y mucha es. Tiene una pintaza, vamos. Tiene una pintaza el... No, no, a ver cómo, perdona que vaya hacia atrás. Caballo C2, peón por, y no tengo ahí nada, ¿no? A ver, tú vas a hacer torre de uno, pero en todo caso, si haces torre de uno, ahora tengo el mismo F6, pero creo que en condiciones más, creo. Tiene pinta de que ese caballo C6 es durísimo, ¿eh? Tal vez porque cualquier, si tu G5, que fue muy interesante como idea, puede ser que el F6 sea menos temible porque no me toca, no nos toca nada, ¿no? No hay un caballo en E7, puedo ignorarlo, creo. Hay por D4, bueno, lo ignoro con caballo por D4, o con dama por D4, lo ignoro de estas maneras. Sí, aquí estoy ganando. Seguro, seguro. Antes me tocabas el caballo, ¿no? Entonces, ahora que también es verdad que cuando yo hice F6 en aquel, durante la partida, vi que había un peón por peón para hacer G5 tocando torre, ¿no? A lo cual yo he pensado a certificar la calidad, que no es nada del otro mundo, ¿no? Porque si ahora comes, ahora estoy abriendo la columna, no. ¿Dónde va a ser torre F4 aquí, quizás? Bueno, no. Sí, pero yo creo que, no digo que esté ganando, sino que el negro está bien. Blanco puede ser que esté bien, pero por lo menos ya no me has atacado. Allá no, G6, H6. H6, G6. Puedo poner la torre en E4 luego, incluso aunque me ataque un caballo. Voy a hacer esta. H6, ¿no? Ajá, bueno, no tengo obligación, pero H6, digamos. Digamos así. Amenazando. Pero tienes caballo de 7 mínimo, ¿no? Digo, caballo de 4 tal vez para irme a... Sí, sí, no, no me creo que tenga nada aquí. No me creo que tenga nada aquí. Sí, sí, sí. Torre de 8 para torre de 4. El caballo C6 parece que es la jugada que nos va a dar el módulo luego, ¿no? Ajá, entonces F6 aquí, tu juego me pareció muy interesante. Yo estaba pensando en esta, que también he prestado a sacrificar la calidad de lo que... Bueno, es similar en realidad, pero sin atacar al peón de D4. Yo creo... Con el caballo... Bueno, sí, sí. Yo creía en mi ignorancia o mi... Bueno, estás tocando mi N6 también. O sea, torre de F7 no tengo. Pero bueno, aquí la ventaja que tienes aquí es que con el caballo N7 puedes retomar en F5 después de sacrificar la calidad con el caballo. Ah, es cierto, es claro. En el apuro de tiempo... Aquí y aquí... Yo pensaba que me tomaban dos veces en F5 y me... No, 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 no. Este es el servicio que le digas bueno. No, no, no. Eso fue un lapso de apuro de tiempo, sí. Claro, tengo que hacer algo así y... No, no, estoy... Tengo peón de más si no me estás atacando. Sí, bueno, sí. Pero vas a bajar que te vas a meter en el 4, además. Ajá. Pienso. Y la dama puedo reciclar la vía B8 hasta G3, por ejemplo, o D6. No sé si jugar algo así, pero... Pero bueno, incluso lo que te digo, ¿no? Ahora amenazó dama H2. O perdiendo, o deseo, o como quieras llamarlo. Sí, sí, sí. No, esto es... Y no creo que tenga problemas aquí. Incluso no sé si es el F4 para alfil F5, seguir alfil F4. O para F3 incluso, sí. O para F3 desviando la dama, sí, debe estar bien. Sí, sí. Pues entonces no sé qué tengo aquí que jugar. Por F6 no funciona. No funciona. En tu G5 que puso, le puso vidilla al asunto. Ah, aquí tal vez... Ah, no, es que si tomas en F6 yo tomo en D4. Tienes que hacer a F4 por caballo. Un momento, una duda solo por ver. Si peón por primero... Ajá. Tengo que tomar en E6. No veo que haya más, ¿no? Vale, porque ahora puedo volver a tomar en F6. Ajá. Pero aquí, entre otras jugadas... Entre otras jugadas, solo tengo una. Creo que tengo esta. Vamos a ver si es verdad. Opciones, dama G5 o defender el peón. No creo que haya más opciones. Dama G5 parece buena, pero no sé si defender el mate con la torre o con otra torre. Yo quiero estar en la instrucción que me dice con esta torre para... Toco en D4. Yo quisiera... Bueno, no sé si... Sí, sí, puede ser. Dudo que... O mejor dicho, tengo confianza en la posición del... Me gusta más caballo C2 que dama G5, ¿no? Jugar así. Caballo C2, de acuerdo. Y ahora hay Aurora. No sé si hacer torre E8, pero te puedes arrocar largo o con la otra torre para que no se te quiten esas ideas malévolas. También tengo caballo E5 interesante que no me nació nada. Mi idea era hacer la misma variante que hicimos antes, torre por caballo para dama E3 hack, pero no es lo mismo. No es lo mismo... Yo ahora lo que quiero es quizás jugar torre A3. Interesante. Y intentar con la torre ir a F3 o a E3 o no sé. A ver. Veamos claro, dijo el ciego. Yo creo que tengo... Bueno, igual tienes dama B8, ¿no? Es una jugada... Bueno, ahí... Si dama B8 era útil, pero ahí tienes tu torre A3 que querías hacer, ¿no? Protegiendo. Sí. Porque hablábamos al comienzo de las horizontales abiertas, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo que, de todas maneras, intuyo que el negro está bien, pero ya vamos a... Ah, tal vez este es el momento de, ahora que no te puedes enrocar largo, de traer esta torre al centro. Porque además no veo que esta posición sea tan mala. No sé si ahora o antes de dama... Mejor con dama en A7 porque puedo tocar aquí... Ah, no, no estoy tocando nada, así que no lo sé. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta posición, supongo que torre por torre, no creo que tengas más. No la veo tan mala tampoco. O sea, tampoco es que estoy feliz del todo. Pero todavía estoy protegido de toda perturbación. Me gusta esa jugada que acabo de hacer. No conoces el temor. Con razón, además. Pensaba que no te podías enrocar largo, pero no hay ningún salto... No hay ningún salto... No tengo todo controlado, ¿eh? Sí, 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 me ha gustado. Yo pensaba que no podías. Parece de broma la jugada. Sí, tal vez tengo que obligarte entonces a que te mueva tu torre. Bueno, obligarte. Igual ha sido otra, pero quiero meterme aquí. Dama B8... Igual te puedo enrocar largo de nuevo, ¿eh? Quizá me puedo enrocar largo, pero... Porque es que al final voy a tener que hacer un rey de uno que no quiero hacer. Pero vamos a ver esta. Sí, y ahora sí, esta torre aquí, por decir una. Y Aurora. Ahora es cuando yo pienso que puedo tomar en F6, aunque en verdad puedo, pero no puedes tomar ahora en G7 porque tengo alfil por G4 jaque. Y si alfil por alfil te como la torre, o sea que tengo un tiempo para ver cómo lo utilizo. No sé si puedo utilizarlo de alguna manera. Complicado. Yo, para no aburrir más al personal, diría que esta posición es compleja y no necesariamente inferior para ti. Sí, que luego veremos qué dice. Sí, que tiene su interés. Tiene su interés. Y aquí parecía que me estabas dando mate. Sí, yo estaba muy feliz cuando lo hice. Sí, te decía, lo vi por tu tono de la voz, me di cuenta que... Y de hecho... Pero yo no estaba tan infeliz en todo caso. No tengo jaque aquí y aquí. O es demasiado ya. O sea, toco el alfil y me imagino que esta... ¿Qué pasa si juego... Ah, no, no, no. ¿Qué pasa si juego así? Esto es una locura. No, me cambias y comes en E5. Está peor, está peor. Me cambias y comes en E5. Y juegas en E5. Sí. A ver, entonces... Y no tengo... Hay uno por ahí que dice que estamos sumidos en nuestro propio mundo. Ajedrecístico. Pues sí. Es cierto. Es cierto. Estamos compartiendo con vosotros nuestro extraño delirio ajedrecístico. Sí, sí. No sé si lo habría dicho como algo malo. Yo lo veo como algo bueno. Ha sido muy bonito. Nos emociona escucharlo. Pues... No sé, pero no, no... Aquí yo he jugado jaque. ¿Qué? Es que al final cae... Cae de 4 y... Sí, aquí... Aquí ya no tengo fe en tu posición y aquí... No, no, no. Estamos con segundos y ya se vuelve todo esto en locura porque pienso que pueden haber más jugadas. Todavía torre 8 es una opción, creo. Y no está claro qué haces con tus piezas, ¿no? Incluso hasta peón por peón puede ser buena, no lo sé. De todas maneras tú jugaste al fil a 4. Sí, esto ya es. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué amenazas? Torre G7. Torre G7. Torre G7 y doy mate. Y das mate. ¿Es verdad? Única defensa, estoy viendo torre G8, pero a ver si hay alguna otra. Vamos a ponerla bonita para que el público vea. Torre G7 y amenazas dama por H7 mate. Y no hay manera de detenerlo, creo. No hay manera. Entonces, hay que hacer otra y torre G8 es una opción, pero... Y no sé si otra opción puede ser inducir a tu rey a una casilla que yo me coma con jaque. Si te dejas claro. Antes de hacer ninguna otra cosa. Yo tengo que venir a F1. Yo tengo que venir a F1 y no he ganado tanto o no he ganado nada. Y a ver. Dama B8 no hay ningún jaque en ninguna parte porque F4 estaría controlado. Si dama B8, quiero decir. Alfil B5 me hace escabe por alfil simplemente. Alfil por torre por alfil. E2, rege 2. No llego a tiempo, ¿no? Porque esta me hace torre G7 de todas maneras. Alfil E2 tiene rey a cualquier parte, de hecho. ¿Rey G2? Rey G2, no. Cualquier parte no es. Y tampoco hay un jaque adicional. O sea que no. Yo creo que mi única opción es este. Yo creo que este jaque... No sé si este jaque está bien. Pero es por F6 en opción que por lo menos me habría puesto en graves problemas. No sé si tienes que hacer B5, ¿no? Para que la dama defienda. Bueno, este no me parece tan mala. No sé si me parece tan buena. Sí, pero jaque... Yo creo que tienes que hacer torre por torre, ¿no? Rey por... Rey y torre aquí. Menazando a jaque, la misma historia, ¿verdad? Bueno, de hecho torre C1 era interesante, pero no parece que esta... Torre C1 ha ido a la B8. Esto parece muy fuerte. No veo defensa. Entonces, es por F6, por lo menos. Yo creo que mi valoración sería que en la partida viva con esa me ganabas. Yo mi valoración es... El módulo dirá. No, digo, en la partida me ganaba. Porque yo no tenía que ver cómo hay que hacer contra torre G7 y habría que ver si... Si encontraba... Si Acasio no mandara a defenderse y si la iba a encontrar, ¿no? No sé si hay que hacer B5, ¿no? Si, pero B5 pensaba yo que tengo... Tomas al paso. Sí. Y dama... Y yo voy a hacer dama de 7 o parecido, ¿no? Y bueno. Sí, tal vez. Para dar un jaque aquí y comerme este peón, por ejemplo, con algo. Sí, y evitas torre G7 que es la amenaza en la partida. La amenaza más contundente en la posición, ¿no? Entonces, ya no sé cómo estamos de material. Porque ya me he comido varios peones y los finales pueden ser interesantes y tengo un peón en B6. O sea, que puede ser que torre G7 sea interesante, quiero decir. Es decir... Aunque este peón lo más probable es que no tenga muchos más 10 en este mundo. Sí, pero como no tengo... Me estás atacando la torre. No tengo torre de 3 porque tienes jaques abajo en C1. Ah, no, no tienes jaques abajo. Tengo la dama. ¿Qué pasa? Pero aquí el peor de los casos... Yo pensaba que tenía dama E6 para comerme el peón de F6. Pero no sé si este peón lo podría comer después, con lo cual... No sé ni cómo estoy. Vamos a ver, ¿no? Aquí, aquí... Rey de 2. Ahora otra vez le tomo aquí. No sé si te hago algo o no te hago nada. No tengo dama por peón, sino única. La única variante crítica para mí es torre G7. No sé si se te ocurre otra. Sí, yo es que tengo que hacer torre de 3 aquí, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, pero ahora tal vez hay torre C1, rey F2. Y no pasa nada favorable a mí. ¿Y esta posición qué tal es? Sería la pregunta del millón de dólares. A ver, ¿tengo alguna jugada para desviar? Yo creo que tienes que cambiar dama. Si no cambias dama, simplemente te voy a atacar yo. B7 quizás sea interesante. B7... En el peor de los casos... Pum, pam, pim, pam. Pum, pam, pum. B7 tiene una pintaca que no vea. A ver, no me cierra de aquí, no me queda más. Me estás ganando con algo. Sí. Sí, pero aquí te cambio dama y entro en séptima, ¿no? Y estás perdido. Te amenazo torre G7. Torre G7, sí, por favor. No sé si estoy perdido, pero no. O sea, tengo... Ah, sí, 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 sí. Bueno, quizás tengas torre H6, ¿no? Pero... No, pero está muy mal. Torre G5. Sí, no, está muy mal. Sí, sí, sí. Este por F6, resumiendo, era la jugada, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora vamos a ver, que dice... Oye, que me parece muy interesante. Fíjate que tú me habías explicado lo de lo que el ojo no ve. Y yo no lo había entendido, tu propuesta, que me parece súper interesante. Habría que ver qué dicen los amigos del canal, porque puede ser que, por ejemplo, me he dado cuenta que la participación de... Primero, que no le hemos prestado mucha atención, porque estamos concentrados en el tablero, ¿no? Que eso es una falla, ¿no? Y segundo, pues puede ser que, interesante como es, porque lo es, pues, como la gente más quiere ver la sangre tuya o la mía, especialmente la mía, pues hay que... Pero qué tanto es del agrado de los suscriptores, ¿no? Pero, me parece, es como crear una, no diré una obra de arte, porque no lo es, crear un... Algo que a veces intentamos los ajedrecitas de que sea artístico, porque a veces creemos que es algo artístico, el ajedrez a veces es simplemente deportivo. Y luego, pero sobre la marcha, es a dos personas, y luego es tratar de desentrañar en vivo lo que las... Experimentar o explicar lo que cada cual pensó, lo que ve después, lo que pudo ser, lo que pudo ser y no fue, ya parezco en la canción de José José. No, pero yo no te había entendido. La otra vez cuando me lo contaba, yo entendía que era que jugáramos y que luego viéramos con el módulo lo que el ojo no había visto durante la partida. Pero no, es mucho más interesante, porque jugar es la partida, pero claro, partida tiene un límite de tiempo y está claro que vamos a cometer errores, pero luego en los análisis nos podemos tomar el tiempo que queramos, entre comillas, mientras no se duerma todo el mundo, ¿no? Que por lo menos quede alguno despierto, ¿no? Que parece que alguno... ¿no? Bueno, pero yo creo que los que están, están disfrutando mucho. O entiendo por los comentarios que están haciendo que los que se quedan y llevan una hora con nosotros viendo la partida, no sé cuánto llevamos, la verdad. Demasiado tiempo, diría yo. Pero creo que lo están disfrutando, ¿no? El tema. Eso esperemos. Yo creo que es interesante, independientemente de lo, por así decirlo, comercial que pueda ser. Claro. De todas maneras nos queda al final, que es poner aquí el módulo, ¿no? Lo ponemos ya, o qué. ¿Eh, sí? Sí. Lo voy a... Perdón las veritas críticas, ¿no? En las cosas que hemos dicho aquí, parece que gana y dice, no, mentira, tengo esta jugada, ¿no? O esta que pierde, tampoco. De teoría, por ejemplo, no vamos a ver mucho. Pero, por ejemplo, aquí esta era una posición donde dice que al fil E3, el módulo dice rey F2, es una de las que da, y caballo A3. Aquí es otra de las... Pero caballo A3, ninguna de las dos la hemos analizado. Hemos analizado F5 y hemos analizado A4. Bueno, es que queríamos ver si A4 realmente ganaba una pieza o no. Porque aquí, tal y como tú has jugado, parece que dice que está bello. Bueno, que da igualdad y aquí, sin embargo, me está dando, bueno, más 50 o algo así. Sí, pero todo le digo a los amigos que nos están viendo que hay que muchas veces tomar con pinzas las valoraciones de la máquina, sea el caso, por supuesto, pero hay ciertas posiciones que no las valora del todo bien. Para los amantes de la India de rey les diré que la siempre ve, para el blanco, clara ventaja, si no es decisiva, la ventaja de espacio le da mucha importancia. Y otras valoraciones son engañosas, porque dice un final, dice, clara ventaja del blanco. Sí, clara ventaja, pero es tabla, porque tienes un peón de más y un final de peones. No tan, un caso tan extremo como este, ¿no? Porque eso ya está en la base de datos, ¿no? Se me ha ocurrido ahora poner aquí, lo voy a mejorar para que la gente, voy a poner para que todo el mundo vaya viendo lo que dice el módulo, que me parece interesante, que no... Sí, está muy chiquito, yo estoy muy ciego, como puedes ver, como todo el mundo lo sabe. Lo estoy poniendo de nuevo, lo que pasa es que tenemos que ponerlo de alguna manera, ahí va, ahí lo vamos a poner y a ver que... No sé si quizá bajarlo un poquito más, ahí. Voy a ponerlo tapando mi cara, que nadie lo va a echar en... Y bueno, caballo a tres al final aquí, pero vale. Va. Caballo por aquí todo el rato dice que sí, no le ha gustado nada este cambio en principio, dice que alfil c5... Puede ser, no había tal vez prisa, ¿no? Alfil c5... Puede ser. No, no, está diciendo g5. ¡Guau! ¡Qué jugada, Carlos! Estas son de las jugadas que me gustan de lo que el ojo no ve, ¿no? Que te disparen unas jugadas de ese tipo, ¿no? Que no se... Estamos analizando... Es más o menos temática, está bien. En la francesa típicamente trata de... ¿No es un peor en el H5 o...? No, no existe, ¿no? Ese patrón no existe y tal vez por eso nos costó idearlo, ¿no? Pero ahí es cuando te dispara esas jugadas y uno aprende o dice... Mira tú... Después puede ser que analizando... Lo refutas. O lo refutas en el sentido que es la ventaja al blanco un poquito, ¿no? Pero te abren los ojos a veces. Eso es lo que también me gusta. Cuando el módulo te dispara esas... Las valoraciones me lo tomo con pinzas. A veces sí, a veces no. Porque incluso el mismo módulo a veces va valorando. Ahora dice ligera ventaja. Le hace una jugada y dice igualdad. Y ligera, igualdad. No sé, te está volviendo loco porque no sabes qué es lo que es. Pero este tipo de jugadas que te dispara... Pues eso... Totalmente. Y me gusta mucho la línea que da... Porque da Dama de 2, que parece una jugada razonable. Pero la otra, con la que da un poquito de ventaja al blanco, es Torre H2. Y cualquier haría aquí Torre H2. Bueno, la hemos pensado en otras veces y hemos hablado de eso, pero... Pero no sabemos por qué en este momento. Sí, bueno. Interesante. Tomamos nota de G5. A ver qué más. Me interesa y ya como... Ha sido así. Dice que... Bueno, dice que igualdad. A4 dice que no, que es muy mala. Lo que hablamos un poco también porque me obliga a que mi alfil... Dice caballo A3 pero ya te está viendo mejor siempre. Aquí todo el rato dice que estás muy bien. Y el A5 dice que Dama por B2 y que no se cree nada. Bueno, eso era de esperarse de lo del módulo, ¿no? Era de esperarse. Dama por B2. Y alfil aquí Dama por A1. Bueno, Dama B3. No, al final dijimos en Roque, ¿no? Un amigo, Alan Pea1990, pregunta cómo se pone el módulo si hay que ser usuario premium. Yo creo que sí, no estoy seguro, pero me da la impresión de que... No sé si incluso es solo... Porque tú lo tienes o no lo tienes para poner el módulo. Yo te lo he encendido ahora mismo. Así que no... ¿Tienes la opción o no? Creo que sí, pero me mandó una página por otra parte cuando le di análisis por ordenador como que se abre otra página. Eso no es, eso no es. Es si tienes el módulo aquí que lo puedas ver. Que pone evaluation lines. Justo encima de la anotación pone evaluation. Yo soy premium. Es que yo soy staff. Lo siento. Ah, perdone usted, señor. Dime su autógrafo. Lo siento, luego te firmaré y te mandaré el autógrafo. Pero creo que puede que sea solo para staff. Porque ya me ha preguntado mucha gente, y gente premium y tal. Así que puede que staff sea una función solamente para eso. Dice Ossinelli que no hace falta ser premium. Mr. Staff, me pone así. Señor staff, dice a los momos. Sí, sí, perdone. Señor don staff, hay que decir, ya hay que tratarte ya de otra manera, ¿no? Hombre, 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 por favor. Pues dice que sí, que esto está, que todo esto que decíamos, que es cierto, que estoy, que nada, que tenía. Me lo voy a comer. Don Berro, que da más 7, dice caballo a 3, con igualdad, dice, es la mejor, dice, alfil por, no, aquí dice que tienes que comer. Termómetro, yo tuyo, por lo menos no veo la valoración, pero veo el termómetro que sube y baja. Dice que tienes que comer en F5 aquí. Bueno, no es más le dejes comerse un peón, como ellos lo hablamos, ¿no? Ah, claro. Pero en esta posición. Lo he dicho en estas retransmisiones, que ya la abuelita de Nashdorf dijo que más vale peón de más que peón de menos. Y mira la que te da, te da, me da H6 aquí. Lo pensaba yo, pero es broma, ¿no? El peón alienígena, que también lo hemos hablado, es que todo está ya dicho. Y ahora tienes que comer en D4 y jugar H6. Evidentemente si no hay un H6, ¿no? Ah. Evidentemente lo acabas de decirte, porque yo no lo había visto hasta que lo dijiste. Se me caen estos auriculares, truchos. Así que, y aquí, bueno, me ve vivo. No ve igualdad. Dice igualdad con H6 aquí. Dice igualdad con H6. De mi parte. Que no se nos ha ocurrido. No, mira. Pero siempre veo que hay en el módulo una tendencia, en cuanto está pensando un ratillo, se pone de tu parte, Carlos. Yo creo que el módulo se ha dado cuenta que tú eres GM. No, no, somos amigos con el módulo. Somos gran maestro, al fin y al cabo somos gran maestro contra maestro grande. Y el módulo lo nota y se pone a favor del gran maestro. Veo que Alan P.A. 1990 no te ha seguido ni nos ha seguido mucho tiempo porque no sabe lo que es el peón alienígena. El speech test no lo ha visto. Peón alienígena, ese peón en H6 ahí molesto. Hemos hablado mucho en el speech test. No, no, lo dije para obligarlo a ver tus vídeos. No, no, para que tengas que rebobinar todo. Y aquí, fíjate que, bueno, habla de B6 como la mejor jugada. Dice B6 y después de enroque ya me dice que tengo aquí F6, que es la que tanto hemos analizado. Sí, pero ¿qué dice ese análisis? A ver, avance el análisis a ver en qué momento nos hemos equivocado porque no hemos visto bien. Pero esta dice que, no. A ver, F6 dice que... Otra opción es que va F6, ¿no? Simplemente. Sí, pero dice G por F6. Y ahora Dama de 2, tal vez. Dama de 2 o incluso Torne por F6. Que yo no la pensaba en ningún caso, pero bueno. Dice aquí, aquí. Dice Alan, vea, que siempre ves la retransmisión. Estoy bromeando a Alan. Un saludo. Buscaré el peón alienígena. Un saludo fuerte. Y sí, esto nos da la razón más o menos del análisis. Caballo C2 y te da L5 que hemos comentado. Pero no, ya ha dejado de verlo por G5. Mira. ¡Ah, tu jugada! Sí, señor. Increíble, ¿no? G5. Ya lo he dicho muchas veces. Alcico H3, G6. Caballo por D4. Ah, claro, es que te como en D4. ¿Y qué? ¿Cómo decías? Ah, te ganas la calidad pero comiendo las damas o qué. Claro, dice caballo por D4. Un segundo, que no manda el cúnico. Sí, alfil por F4. ¡G7! ¡Esperdame! ¡No, no, no! ¡Esta variante que me la he visto yo! Sin ayuda de nadie. Alfil por G7. Rey aquí. Caballo F5 con mate. Mate ineritable. Impepinable. ¡Qué belleza! Bueno, tienes H6, ¿no? Dama por H6. Igual, mate ineritable. Porque no deja que más que F2 o N3 que me como la dama. Bellísima, ¿no? Qué bonito es el ajedrez. ¿Cómo no viste eso, Luisón? Anda, a hacer táctica. Ah, lo he visto, lo he visto. Lo que pasa es que me ha parecido que era muy pedante decirlo, ¿no? Ah, cierto, cierto, cierto. Pues sí, pues sí. Esta era la variante. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces decía caballo por D4, G7, rey, G8. Cambiar las damas, tal vez caballo por caballo primero. Bueno, hasta ahí llegamos nosotros, ¿no? Sí, pero a ver... Tal vez habría hecho caballo por caballo antes para llegar... Caballo por D4... Ah, claro, esto era caballo por D4, era lo que dices. Que me obliga a cambiar las damas, porque si no... Dama por D4 y ahora era el G7. Sí, cómeme la calidad y cambiar damas, imagino. Venir aquí... Oh, espera, que estaba dando dama por D4 primero. Pero bueno, vamos a transponer, ¿no? En la misma línea. Aquí. Aquí. No, aquí puedes cambiar dama si quieres. Bueno, pero... Yo no creo que esté tan mal el negro, de hecho. Pienso que está... Tal vez sí está mal, ¿no? Solo tiene... Dos peones, pero bueno, solo un peón casi, ¿no? Sí, puede ser que sea ventaja el blanco. Una vez que comes en D4, puedes irte a B4 con la torre, puede ser. Y yo creo que es... Macho, te estaba aplastando, tío. ¡Ay, qué suerte he tenido! Macho, te estaba aplastando. Ya no sé cómo no te gano más, pero si todo esto era facilísimo de ver. No sé cómo lo ha visto esto, Luisón. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es lo que hay que ver, ¿eh? Vaya, hombre, desde luego. Esto me hace mucha gracia, fuera broma. ¿No te ha pasado cuando juegas una partida que tienes todo el rato ganada, prácticamente, y acabas ganando la partida? Pero luego a lo mejor ahí en el análisis sale una jugada en un momento en la partida. Había una jugada que tu rival tuvo una oportunidad y te podía haber ganado. El tipo se va diciendo que, ¡ah, la tenía ganada! ¿No se ha quedado con ese detalle? La otra que pasa muy a menudo es que fue una partida complicada, ¿no? Lo que tú dices un poco, ¿no? Y tal vez en un momento dado el otro tuvo su oportunidad de lo que sea de empatar o de ganarte. La única posición que quería analizar es esa, ¿eh? Sí, sí. ¡Vamos, vamos a ver aquí! Y ya, se acabó. ¡Te ganaron! ¡Ah, ya, bueno! Tengo que ir hasta luego. Hablando de tengo que ir hasta luego, yo sí me tengo que ir porque... Sí, hemos visto lo más interesante, lo hemos visto ya. No sé si quedaba, creo que esta posición. A ver si se defendía el módulo o no. Ah, sí, sí, luego del E por F6 es este. Esta es la posición otra... Sí, el E por F6 que dice el B6 que estábamos comentando, ¿no? Ah, hay que decir... Aquí es B5. A ver si dice el... B5 dice. B5, A por B6, Dama de 7. Pero sí, ve la ventaja. Torre de 3. Bueno, no, aquí dice torre de 2. Porque a torre de 3 dice... Cómo, déjame las torres, ya no me das mate, por lo menos, ¿no? Dice torre de 2. Lo ve como igualdad esto. Y a torre de 3, ¿qué dice? Porque la torre de 3 lo veía como que sufría el negro. Pues... Torre de 3, jaque. Reinaldo. Rey de 2. Y Dama por B6 aquí. Claro, es que no. Pero ¿qué pasa? No, y a torre de 7. ¡Ah, no! Es que eso lo vimos, pero lo vimos muy mal, por lo que veo, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí, porque entramos en B2 y luego la torre de 8 y ahí tiene que... Pero puedo, porque no lo veo. O sea, sí lo puedo ver, pero ya tengo pereza. Torre de 7 dice que Dama de 2, que Rey de 1, pero si me vengo por E3, no sé si... Si Rey de 3, Dama de C1 aquí, te como la dama. Vale. Ah, no, tienes torre de 2. Pero igual debe pasar algo. Sí, torre de 3 y... Vamos a dejar que sí. Y Rey de 1, pues torre de 1 y Dama por C1. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Al final no era... Bueno, me parece interesante, Carlos. Me parece interesante tu propuesta. Yo tomo nota, ¿eh? Me parece que hacerlo así desde el principio, jugar... Bueno, quizás jugar algunas partidas más y seleccionar la más interesante. Sobre todo porque por la diferencia de nivel, para que juguemos una interesante, muchas veces tenemos que jugar varias, ¿no? Francamente, porque ha pasado hoy, ¿no? Pero no, todas partidas tienen su interés. Yo creo, a menos que te des, no me dejes, o te dejes tú, alguien se deje algo muy pronto, ¿no? Pero si no, yo creo que para la gran mayoría de jugadores que su nivel no es de maestro fide, como el tuyo, por ejemplo, o gran maestro, pues las partidas demasiado buenas no son tan interesantes. Porque el uno idea es un plan y el otro, como lo ve, hace un recontraplano de unas jugadas que si no te has metido muy dentro no lo entiendes. Y entonces, a menos que sea una táctica muy bonita, pero de esas elementales, entendemos todos, pero las partidas muy... de mucha maniobra, ideas demasiado profundas, podrían no ser tan fáciles de seguir, ¿no? Si tienes sus errores es más fácil. Mira, aquí, si un tipo no se enroca pronto, pues la A, aprende, eso es lo que puede pasar, ¿no? O si tira los peores más... Cualquier cosa, ¿no? Si hay errores, aprendemos más, ¿no? Y si las partidas están rápidas, tienen esa virtud de que nos vamos a equivocar, ¿no? Y entonces, yo creo que toda partida, a menos que haya un error muy pronto, tendrá su interés. Bueno, pues ya haremos algún... lo que el ojo no ve. Me ha gustado mucho, ya te digo, te entendí mal cuando me comí, porque me lo habías comentado, es cierto. Pero yo no lo vi tan... en ese momento porque pensaba eso, ¿no? Te entendí, te pensaba que era jugar y no... Y también, lo que el ojo no ve, a ver que esto debería hablarlo en privado, pero ya, te lo voy a decir aquí mismo, con los usuarios. Claro que no puedes intercambiar con ellos, o tú ya analizas, tú vas a hacer una partida con un usuario y si te pareció interesante decir, bueno, vamos a verla aquí. Bueno, que no es lo mismo porque no hay intercambio de ideas, ¿no? Es más fácil. Sobre todo, el tema es que si estás jugando con los usuarios, hay mucha gente esperando, ¿no? Entonces, ponerte a analizar... está bien para el que ha jugado, pero a los demás se van a cabrear un poco, y con razón. Como dicen por ahí, Luis, no te quito más tu tiempo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, nos vamos a despedir ya todos, nos tenemos que ir todos. Esto ha sido un no title Tuesday, así que, bueno, que nos vemos en el próximo torneo, que al final nosotros siempre nos lo acabamos pasando bien, aunque creo que mejor que si hubiera torneo. Así que, todo el mundo el próximo día deseando que se caiga al servidor. Por lo menos, lo pasamos bien. Luis, un abrazo. Y a todos los que estáis viendo, un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.